¿Abogados Gómez? Buenas tardes. ¿Sí? 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 ¿No? ¿Vale? Vale, al... Siento moitísimo, moitísimo. Eu coñecía moi ben. Coñecía moi ben. Moi boa persoa, moi boa persoa. Sí, 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 sí. Se me encargou, sí. Con quen teño que falar? Cosillos non, non. Cos netos, obviamente. Sí, pois, eu penso que teño teléfono, pero... Sí, mejor. Sí, sí, sí. Voy a copiar. Cero. Muy bien. Pues gracias por avisar. No va muy triste, pero bueno. ¿Qué íbamos a hacer? ¿Qué íbamos a hacer? Muchas gracias. Un saúd. Un saúd. Queridos nietos, me habría gustado veros reunidos una última vez, como cuando erais unos chiquillos. La vida os ha llevado por caminos muy diferentes, pero menos de lo que algunos pensáis. Seguramente la mayoría no sabéis lo que he estado protegiendo durante tanto tiempo. De haberlo sabido, quizás me odiaríais por haber permitido muchas de las cosas que os han pasado a lo largo de vuestras vidas. Yo nunca me lo perdonaré. Espero que vosotros hemos llegado el momento si podáis hacerlo. Toda la información que necesitáis saber os la facilitará Howard, el abogado de nuestra familia de toda la vida. Espero que confíes en él como haríais en mí. Todo lo que os diga lo hará por mi expresa voluntad y así algo que conste hoy a 22 de septiembre del año 2022, postrado en esta cama con la que tantos amaneceres he compartido a lo largo de toda mi apasionante vida. Sin más, os ruego que creáis en mí una última vez y recordéis aquellos buenos momentos que compartimos todos juntos. Casi siempre con la cálida compañía de mi otra gran debilidad, el cine. Vuestro abuelo que siempre os querrá, Marcus Van Rupert. José Uneto Ollón era profesor de Educación Física. Así, rapazes. Muy bien, rapazes. Y este ya. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Sigue, seguí así, y deja tomar distancia. Esto, rapazes. Esto es importante. Esto. Esto, esto, esto. A ver, rapazes. Esto. Esto. Ahora sí. Katie, monitora de un hobby. Dale la suelta. Un, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Cambio! Stacy, bibliotecaria. ¡Cambio! 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 Barry ganaba dinero apostando en Internet. ¡Uh! ¡Tú en racha! ¡Uh! Leroy era informático. ¡Sobreño! ¡Esto es súper fácil! ¡Qué fácil! Glenn era investigadora privada. Harry era más joven dos netos, e a súa paixón era sobar o fútbol. Para chegar ao fin de mes, tiñen que facer tarefas que non lle apetecían moito. E ti, ¿por qué non me marcaste este fantástico libro? Chris, traballaba na teletenda. Nunca canle lo Carlos. ¡Tes que telo! ¡No mo dúbides! Chama sa a este número. ¡Corten! ¡Ay, que escoñito el trabajo! E Carl, que tiña uns pequenos problemas ca xustiza. Básicamente, os netos tiñan que conseguir resolver unha serie de retos nos cales recibían un número unha vez resolta a prova. Se superaban os seis retos, poderían abrir a Caixa Forte, onde o seu abó, o xenial Marcus, tiña os millóns de euros que aforrou durante toda a súa vida. Se non superaban algunha das probas, xa máis poderían abrir a Caixa. Evidentemente, os netos tiñan moitas dúbidas, e só dúas semanas para cadar o seu objetivo. Ademais, a súa relación non era moi boa, polo que a súa tarefa se mellaba imposible. Ademais, a súa medida. La paz es córrele por mí. 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 ¿Qué? La paz es córrele por mí. O tempo pasaba. La paz es córrele por mí. La paz es córrele por mí. E lo hago. La paz es córrele por mí. 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 Sol la paz es córrele por mí. 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 El momento es... Y otra vez ya viene el dolor. vendería para mí. Las pies es córrele por mí. La paz es córrele por mí. Traezcera. ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Qué me voy a conseguirlo! 40 a derecha, 35 a izquierda, 23 a derecha, 8 a izquierda, 26 a derecha, 3 a izquierda. No sé... ¡No se entra! Tranquilo somos nosotros… ¡No! – ¡No! 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 ¡ording! affecta – take… ¡ вdrive a economía! ¡Vamos atrás! ¡Vamos atrás! ¡Listro! 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 Efectivamente, o abogado tiña moito que contar. Resulta que o abo Marcus tiña todo plantexado. Abogados Gómez iase encargar de defender a carno o suizo, pero só podían facelo no momento en que todos os curmáns estivesen unidos como cando eran cativos. Todas as probas que fixeran tiñan o mesmo objetivo, reconciliar aos queridos netos de Marcus, porque o realmente valioso non era o dinheiro que supostamente Marcus tiña forrado. Era o amor que se tiñan todos eles. Un amor, grazas ao cal, poideron axudarse entre todos e sair adiante como a unha gran familia. Música E aí tiñan acá iso? Non sei, que non tiñan tempo. Recuerdas esto, George? Sí, en ambos tempos. Música Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.